Sí, mañana cumplimos dos años, así que súper felices. Y bueno, vamos a hacer la feria, el fiestón de los dos años. Así que súper contentos, un montón de emprendedores, emprendedores. Es un paseo hermoso para hacer las compras para Navidad y Reyes, así que está muy, muy, muy lindo. Bueno, mañana viene Papá Noel a visitarnos, así que que los niños traigan sus cartitas, que vengan a sacarse las fotos, así que va a estar muy, muy bueno. Hay diferentes variedades de emprendedores, así que es muy amplio. Tenés desde para el hombre, la mujer, el niño, hay juegos, hay billutería, hay ropa, hay cosmética natural. Así que después tenemos hinchas navideñas, por si quieren también adornar sus cabezas hermosamente. Así que después, bueno, estoy yo con las paletas, así que hay diferentes tipos de paletería también para un regalito, un pequeño regalo. Así que bueno, súper contentos de este segundo aniversario. Mañana, de 18 a 23 horas, 25 de mayo, entre 9 de julio y Avenida Alvear. Y también tenemos el espacio que nos brinda Alfa Fitness, que estamos siempre todos los, estamos todo el año. Es la única feria, Feria Arte, que está todos los fines de semana consecutivos. Nunca fallamos al turista y a nuestra gente de Esquiel y alrededores. A diferencia de las otras ferias, es que Feria Arte une a todos los emprendedores en general, tanto manualeros, artesanos y reventa. Reventa, obviamente, como corresponde, tenemos todos nuestros monotributos, estamos en regla. Así que es una feria que es muy diversa y siempre acepta a todos los que quieran venir a exponer lo que tienen. Y que tengan muy felices fiestas todos los esquelenses y la zona de alrededores y que los esperamos. Y que la gente de Esquiel nos siga apoyando. Es un corte de calle, pero no es solo un corte de calle una feria, sino que es extra para todas las familias y aparte es un servicio que le brindamos al turista y a la gente de Esquiel. Que se tome así, que seamos todos más empáticos y que pasen felices fiestas.